No voy a hablar de la penumbra, mejor voy a ver si puedo despertar. No quiero hablar de tantas cosas, mejor voy a ver si puedo olvidar. Mientras se viaje hacia la sal, no entiendo ya si es bien o mal, tengo frío en la penumbra. Mientras tú vienes hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir, tengo frío en la penumbra. Mi amor ya no canta, mejor sigo así tratando de mirar. No quiero hablar de tantas cosas, mejor voy a ver si puedo descansar. Mientras se viaje hacia la sal, no entiendo ya si es bien o mal, tengo frío en la penumbra. Mientras tú vienes hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir, tengo frío en la penumbra. Mientras tú vienes hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir, tengo frío en la penumbra. Mientras tú vienes hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir, tengo frío en la penumbra. Mientras tú vienes hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir, tengo frío en la penumbra.